Nuevamente bienvenidos y comenzamos con la información. Hoy las centrales obreras, sindicatos y gremios marcharon exigiendo el cumplimiento de derechos laborales que según ellos no son respetados. En algunos sitios de recorrido hubo alteración de orden público por lo que la Policía Nacional tuvo que intervenir. A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, miles de personas de diversos sectores marcharon exigiendo mejores condiciones laborales. Además rechazaron las objeciones de la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo. Exigiendo contratación digna, directa para todos los obreros del país. Y aunque el propósito de la marcha era pacífico, en algunos lugares como la Avenida Oriental, Prado Centro y las inmediaciones del Parque de los Deseos hubo enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD. Piedras, paredes rayadas y botellas de vidrio se evidenciaron durante el enfrentamiento. Y hay tres personas que se les conduce realizándoles un comparendo en amparo al Código Nacional de Policía. Pero igualmente tenemos una persona capturada, la cual agredió a funcionario público. Por su parte, el presidente de Adida anunció que el 13 de mayo se realizará un paro regional de 24 horas en el que exigen mejorar sistema de salud para los profesores. Se están muriendo los maestros, se están muriendo nuestros familiares por falta de atención oportuna por parte del Repital. Representantes de la comunidad LGTBI, del gremio taxista y sindicatos de grandes empresas de la ciudad también hicieron presencia en esta marcha, que terminó en el Parque de los Deseos. Gracias. Gracias.